Con el Nearshoring, con la relocalización de las inversiones de Asia al sur de los Estados Unidos y a México, podemos lograr, y lo vamos a hacer en el México Nuevo, que México sea una de las diez principales potencias económicas del mundo. Lo vamos a hacer porque vamos a desplegar en todo el mundo al servicio exterior mexicano, a las mejores y a los mejores profesionales de este país que se han formado en un servicio exterior de carrera para hacer alianzas en todo el mundo. Las embajadas van a dejar de ser un refugio para delincuentes, para exgobernadores corruptos como los que hoy el PRI y el PAN, en contubernio con Morena, han puesto en diversos países. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.